Yo trabajo en México, los muchachos de Alerta Cero por su parte están más que felices porque después de tres años finalmente ya sale a la venta su nuevo disco Es un alivio, yo pienso que siempre el artista, su sueño es sacar un disco y pues ahora es un sueño en esta nueva etapa, en esta nueva era en este nuevo proyecto que es Alerta Cero Pues ya con las esperas de tener en la mano, de enseñárselo al público de compartir con ellos todas las canciones como la canción de Vaya con Dios pues los temas que vienen por supuesto ¿A poco se lo van a enseñar al público? Se lo van a enseñar al público por supuesto al derecho y al revés Ahora sí que terminamos con el calzón bien estirado bailando en el Latin Grammy Street Party Desde Chicago soy David Miranda y regresamos con El Gordo y la Placa